Hola amigos de Trompetistas de Perú para el Mundo, en el espacio de Facebook. Bueno, queríamos responderle hoy a Luis Lino sobre las chivas o el trino labial. Pero realmente yo lo llamo trino, o lo llamaría como trino de lengua, porque la lengua juega un papel muy importante para el cambio de nota, de velocidad de aire sobre todo. Y esto provoca, obviamente, el cambio rápido de nota y juega más o menos así. ¿Ves? El abismo no se mueve nada. Es la lengua que hace que entrecierra y abre la corriente constante de aire. Y así podemos sonar este trino labial, entre comillas. Obviamente se practica en el registro grave y medio, para que tengas muy buenos resultados en el registro agudo. Ok, espero les sirva de algo. No se olviden de seguir escribiendo sus preguntas. Y bueno, en el tiempo posible se les responderá. Ok, un abrazo, cuídense, chao.